¿Qué tal mi gente? Este es el social camp para... Acabo de terminar un comercial para Club 301 este viernes. Los cachorros de Juan Villarreal y el cartel de Nuevo León, puro acordeón y bajo sexto. No se lo vayan a perder, club301tampa.com. Vamos a escuchar el comercial a ver qué tal. No, ese es el Facebook, el Facebook. ¿Y ese Prieto quién es? All right, here we go. Este viernes 18 de octubre, una noche de bajo sexto y acordeón. En vivo, Juan Villarreal y sus cachorros. Te voy a cortar la cera. Club 301. Y hay más. En vivo, el cartel de Nuevo León. Vieron pajarillo. Club 301. 82-22, US Highway 301 en Tampa. 813-719-3133. Y boletos de preventa. Ticketon.com. Viernes 18, Club 301. No, pues wow. Así es, este viernes nos vemos las caritas por el Club 301. Los cachorros de Juan Villarreal y el cartel de Nuevo León. Además, DJ Loco, DJ Dedos y toda nuestra gente de Club 301. Los vemos ahí. Y para información, 813-719-3133. Hola.